Es el conjunto nube, se llama Mariquita, de los temas para bailar y gozar Es el conjunto nube, se llama Mariquita, de los temas para bailar y gozar Es el conjunto nube, se llama Mariquita, de los temas para bailar y gozar Es el conjunto nube, se llama Mariquita, de los temas para bailar y gozar Es el conjunto nube, se llama Mariquita, de los temas para bailar y gozar Mariquita, de los temas para bailar y gozar Vámonos avanzando con más de la música